Hacía tiempo que en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, no se divisaba un cielo tan cerrado por los remanentes de una tormenta tropical. Sin embargo, ni siquiera el caprichoso clima de este 13 de agosto ha podido apagar la llama eterna de las ideas de un gigante. Bajo el temporal han llegado los agradecidos a una roca sepultura, más gris y húmeda que nunca, pero viva por los honores vigentes. Fidel cumpliría hoy 95 años de existencia física. La música se hace cómplice de la gloria y la muerte en un camposanto de vestimentas militares empapadas, pero de hombres firmes. Al líder de la revolución cubana se honra con una ofrenda en nombre del pueblo de Cuba, llevada hasta su tumba en ceremonia militar. El comandante Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República, uno de los discípulos más fieles del barbudo mayor, ha presidido el homenaje junto al miembro del comité central del partido, Lázaro Espósito Canto. Las flores llenan los mármoles que preceden al monolito. Las autoridades del partido y del gobierno en el territorio hacen la honra. El hombre que burló y sobrevivió a más de 600 complots homicidas sigue latente en el corazón y la memoria de su pueblo. Vale recordarlo hoy con esa mirada enérgica y emprendedora que asumió desde la infancia hasta la vejez que conocimos, con el coraje y la inteligencia con los que construyó los cimientos de una revolución. Oda de mortales que generan su historia, firmes aún bajo la lluvia. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.